Miren, pronto una funda se levantó de la nada y comenzó a soplar, ¿no? Esto... ¿Cómo estamos gente de YouTube? Bienvenidos a una nueva aventura, a una nueva exploración urbana. Bueno, hoy me encuentro en un pequeño recinto llamado Las Cañitas, perteneciente al cantón de Urdaneta, Ricaurte y bueno, hoy me he venido a filmar a un cementerio abandonado porque me dicen que en estos lugares han escuchado el tintín y se escuchan lamentos en un cementerio, ¿no? Bueno mi gente, por aquí. Por este sector de aquí, vamos a explorar un poco esta casita, porque es que está abandonada. Primero vamos a dar unas rueditas por aquí, ¿no? A veces se encuentra abierta, pero no sé que son como panales de beja esas cosas. Super densas, miren. Y nada, hay full de esas en ese lado de aquí, en ese otro lado de acá y hay como panales, ¿no? Bueno, voy a ver si es que la parte de arriba está abierta. Voy a ver si la parte de arriba está abierta. A ver si es que la parte de arriba está abierta. Vamos a grabar gente porque la parte de arriba está abandonada. Y aquí está. Y aquí está. Voy a hacer que nos tapemos con... Con manales. Ajá. Voy a entrar. Aquí. Ahí está. Con una pantaloneta, pero... Sí está cerrada gente. ¿Sí ven? Así que pues no. No se va a poder entrar. Tiene su candadito y todo, pero... Bueno. Bueno. Aquí está como que al abandono esta casita, amigos. No pudimos entrar. Pero... Wow. Tiene sido interesante ver que hay desde... Desde el lado de arriba, ¿verdad? Bueno, amigos. Eso se quedó. Miren. Este panalesito como está. ¿Ah? Llenito... De esos... De esos... De esos bichitos. No sé si son cubos. Pero... Miren. Son muchos. Y todo el techo. Está lleno de ellos. Miren. Wow. Gente. Increíble. Bueno. Miren que incluso la bajadita... Que se ha dañado. Está... De bajada. Así nada más. Bueno. Ahí queda esa casita, ¿sí? Voy a poder explorar, gente. Está como grandecita, ¿sí ven? Ahí se va para una próxima, gente. Bueno, amigos. Hoy estoy... Por estos lugares. Por estos recintos muy... Abandonados. Voy a hacer un tour por este lugar. En este fin de semana. Haremos actividades... Distintas. Como pesca y eso. Y eso es lo que... Recopilaremos en este fin de semana. Que me encuentro por acá. Así que nada, amigos. Acompáñenme a ver qué sucede. Bienvenidos. Hola. Hola. Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Esto es una exploración urbana. Esto es una exploración urbana. Me encuentro en un recinto llamado Las Cañitas. Perteneciente al cantón Urdaneta, en los ríos. Esto es Ricaurte, amigos míos. Y me encuentro en este lugar solitario. Porque me dicen que por aquí se escucha al tintín. Y... Y se escucha a las almas que penan. Bueno, me encuentro aquí. Vamos a explorar esto. A ver cómo se siente filmar un cementerio muy alejado de una ciudad grande. Muy alejado de todos. Posiblemente un cementerio olvidado. Ya que es un recinto muy pequeño. Y aquí me encuentro yo para hacer esta exploración, amigos. ¿Les parece? Bueno, vamos. Bueno, amigos. Conozcan cómo es un cementerio de un recinto. ¿No? Donde, pues, está únicamente el lugar. Los muertos aquí. Y no hay ninguna pared o un cerramiento. Está monte de este lado. Aquí hay un entierro, pues... Se podría decir que es reciente. Porque, pues, la tierra está movida, ¿eh? Y bueno, gente. Nos encontramos aquí. Filmando este lugar de acá, ¿no? Permiso para pasar por aquí, espíritu. Miren. Esta es la parte de atrás de este cementerio. Acá me encuentro con una chacra de maíz. Un viejo árbol, ¿no? Miren, gente. Esto sería... Lo que hay acá. Esto... Esto es este cementerio, gente. Miren, esa cruz está que... Ya no puede. Órale, no sé. De pronto se siente un... Un viento... Misterioso. Hola. ¿Eh? Hola, hola. ¿Alguien está por aquí? No sé. De pronto se sintió un... Un aire medio raro. Que, pues, no se lo había sentido durante mucho... Mucho tiempo que estoy caminando por estos lugares. Miren. Y es justamente por... Por este lugar de acá, gente. Miren. Me encuentro en este cementerio... De un recinto llamado... Llamado... Las Cañitas. Vamos a ver qué hay por este lado de acá, gente. Vamos a hacer esta exploración urbana. Miren. Estos lugares están... Así como que alejados de... De todo, eh. Está casi esto... Jolindando con el monte, eh. Con el monte, eh. No encuentro en este cementerio, como les digo. Este recinto. Miren, amigos, cómo se vería esto. Estos nichos de acá. Estos nichos de acá, todos... Casi que olvidados, gente. Miren. Acá hay un hueco. No sé. ¿Por qué lo cavaron aquí? ¿O qué van a hacer? Hay un gran hueco. No sé. Hay perros abullando por ahí. Acá hay nichos todavía. Acá. De pronto hay un viento, ¿no? Se puede ver esa palmera como... Como se mece. Como el viento. Bien, gentecita. Vamos a seguir explorando esos nichos de por acá. De pronto los perros comienzan como que... A aullar, a hacer bulla, ¿no? No sé, ¿no? No sé, ¿no? Miren. Miren. Miren, estoy parado junto a esta... Esta mata de acá. Y... Y sientan el viento como se mece, ¿eh? No sé. No había cuando llegué esto. No se veía este... Sonar esa... O mecerse el viento así como lo está haciendo, amigos. De veras que es algo... Misterioso de una u otra manera. Bueno, pero hasta el momento... Hasta el momento no encuentro nada. Miren qué descuidado está este lugar acá. Vamos a... Miren, aquí este tumbito también lleva harto tiempo sola. Acá hay un gran árbol que está en cuenta de este lado de acá, gente. Y nada, miren. Miren, miren, miren. Este lugar de acá. Conozcan el... El cementerio de este recinto. Este recinto que se encuentra... Pues muy... Muy olvidado, ¿eh? Wow. Bueno... No sé... Gente, ¿qué les digo? Es una experiencia... Un poco extraña estar en un cementerio solo. Eh... Quise vivir esta experiencia, ¿no? Me quise venir para estos lugares porque... Ya ven que es difícil hacer estas exploraciones en unos cementerios... En los cementerios públicos. Porque te piden muchos requisitos, permisos. Pero... En este recinto, como ven, no hay cerramiento. Es un cementerio a la deriva. En cierta forma, un cementerio... Abandonado. Porque nadie... Se ocupa de él. Tal vez escuche esto... O lamentos... O ruidos... O cosas raras porque... En este cementerio... No hay nadie quien lo cuide. Los difuntos se sientan... Olvidados. La verdad no lo sé, gente mía. Pero... Bueno... Ahí estoy con una gran... Media luna. En medio... Casi del monte. Y bueno... Esto es una exploración super que urbana. Porque... No encontrarás nada... A la redonda. Solo... Pequeñas casitas. Porque eso es un recinto, ¿no? Quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. Qué se escucha, gente. Voy a hacer unas fotografías también. Para ver si logramos captar... Alguna... Alguna alma solitaria. Vamos a ver... Si hacemos una foto. Ahí. Vamos a ver por allá si hacemos algo. O por acá de pronto. O así. Y vemos algo. No sé, gente. Bueno... He hecho algunas fotografías. Seguiré haciendo más fotografías por ahí. Y bueno... Como estos son recintos y todos despejados. Se escucha pues a lo lejos una música por allá. O un perro que ladra por acá. Son las 11 de la noche. Y pues... Hasta ahora no pinta nada. Vamos a ver qué pasa, gente. ¡Suscríbete al canal! O sea, no pinta nada. O sea, no pinta nada. ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, al parecer este sería el cementerio de aquí, este recinto, vamos a infiltrarnos a ver si logramos captar algo, vamos a prender un poco la lámpara de nuestra cámara para que ustedes puedan captar. Miren, pronto una funda se levantó de la nada y comenzó a soplar, no esto, así, de la nada, vamos a caminar por este lado de acá y bueno, no observamos nada por acá, absolutamente, esta es la funda que se elevó, medio raro porque veníamos con una calor increíble y de pronto un viento, un viento se comenzó a sentir en este lugar de acá gente, bueno, como ven, este cementerio no es tan grande amigos porque es de, les repito, de un recinto y es macabro porque ahí tienes la luna y ahí está nada más la vegetación a los alrededores, wow. Bien mis amigos, luego de haber explorado este lugar, pues la verdad más que la presencia del viento o por ahí algún que otro ruido no se ha escuchado nada más, no he tenido la oportunidad de sentir a la llorona, al tim-tim o algo que se dice que en este cementerio murió una chica, no que el esposo la había matado y también se escuchaba los lamentos de aquella joven, pero como lo ven, no hay nadie en este cementerio, no se escuchó nada y ya son pasados las 12 de la noche, así que mi gente por hoy vamos a retirarnos, como les digo estoy en un fin de semana en este recinto y pues ya van a ver más partes de lo que hago en esta exploración de acá en este recinto llamado Las Cañitas, así que nada mi gente, ya nos vemos pronto. Las Cañitas Las Cañitas